El equipo de la Fundación Banco Provincia del Neuquén presenta Concierto Didáctico, un nuevo proyecto de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos. A lo largo de sus 20 años de vida, nuestra orquesta ha visitado escuelas, hospitales, hogares, centros culturales, polideportivos y teatros de cada rincón de nuestra querida provincia. Siempre hemos dedicado un espacio de nuestros conciertos para mostrar a los instrumentos que la integran. Hoy, desde nuestras casas, queremos compartir con ustedes el apasionante mundo de los instrumentos del orquesta. Cómo suenan, cómo se tocan, a cuál familia pertenecen, cuál es su función. Cada uno será presentado y ejemplificado por las y los integrantes de nuestra orquesta. Les proponemos disfrutar y aprender juntos. Hoy conocemos el trombón. El trombón es un instrumento de viento y dentro de esa familia pertenece a la de los metales. Según cuenta la historia, es un instrumento muy antiguo. El trombón está dividido en tres partes, la boquilla, la vara y la campana. El trombón suena a través de la vibración de los labios del ejecutante. Cuando apoyamos la boquilla en los labios, ésta centra la vibración y la transmite al resto del trombón. Y éste funciona de amplificador de dicha vibración y las transforma en sonido. El trombón tiene una vara que se desliza libremente para ubicar las notas y poder afinarlas. Es un instrumento muy usado en el jazz, en la salsa, música clásica y en muchos géneros más. A continuación, el solista de trombón de nuestra orquesta interpretará un fragmento de Mass Rat Rumble, tradicional tema de jazz de Keith Ory. El trombón tiene una vara que se desliza libremente para ubicar las notas y poder afinarlas. El trombón tiene una vara que se desliza libremente para ubicar las notas y poder afinarlas.